Walter Mercado, Walter. Dime, oye nena. ¿Cómo que dime? Pa, pastelito de guayaba, pan con lechón, nena. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, yo no puedo aguantar. Ay, Dios mío. Bueno, estamos aquí con mucha energía, ¿oíste? Sí, güey, ten cuidado con la FPL, porque si no pagas, te vas a cortar esa energía. Ay, por Dios. Y tú no sabes cómo me pagas a mí. Te vas a cortar el agua, te vas a cortar el gas. Lo siento, mi amor. Tú no sabes lo feo que estar sin gas. No se apure, ¿en qué usted anda? ¿A qué usted vino? Bueno, tengo unos mareos, unas náuseas. Debo estar embarazado. Yo no sé, no sé qué me pasa. Esto es una situación muy embarazosa, nena. Ay, ay, ya, de eso, Walter, mire, por favor. Dígame que usted, por favor, déjame preguntar algo. ¿Qué ve usted en mí hoy? Una vieja bruja. Me lo dijo una vez, que cuando Charis hiciera un programa, un show solita, ella va a ser una estrella y va a brillar. Sí, sí. Y la gente iba a cansarse de la risa. Ay, cuánta alegría me lo había hecho. Y eso es lo mejor de tu vida, nena. Qué felicidad me... ¿Dónde me llevará todo esto, usted cree, Walter? Al maricobio. Hay que... Hay que mandar a todos aquellos... A todos aquellos que no vean tu programa. Haz lo que tú quieras, mami. Mira, para ti todos los caminos están abiertos. Bueno, todo lo que hará... Te hagan brillar esa cabecita de fósforo que tú tienes, nena, mi carola. ¿Qué es esto? Mire, está con nosotros aquí una superestrella, que es Carlos Mata. ¿Qué... ¿Qué usted me puede decir de Carlos Mata? ¿Qué es el futuro, usted? Ay, me derrito. Eso sí es un bullecote buenote. Un musculón. Ay, como... Todo me gustaría que me montara como los caballos. Nene. Bueno, pero no nos andemos por las ramas ni por las raíces. Vámonos con Mata. Yo sé que tuvo un accidente con un caballo. A mí pasó lo mismo, pero con un burrito sabanero. Ay, por favor. Te recomiendo que cuando te pase eso, estés vestido. Porque eso duele mucho cuando te cae un animal de esos arriba. Ay, ya, 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 ya ocurrió, Walter pasó ya. Ay, él lo vino a... Él lo vino a... Habló ya, ¿ok, mi amor? Que no exagere usted. Bueno, te lo dije una hora antes que los demás. Y además, eso te lo voy a decir a ti en exclusiva. Sí. Pronto vas a grabar, Carlitos, una canción que va a ser un éxito mundial. Que dice, déjame... Déjame sacarme algo aquí que tengo aquí atrás. Ay. Dice así. Que por qué te quiero. Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Por favor. Mire, esto fue hace muchos años. Es un éxito ya muy, 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 muy grande ya. Ya pasó el estilo. Pero eso es culpa de la producción. Están todos votados. Producción. No averiguales bien las cosas por internet. Te odio, Wikipedia. Y que la paloma de la paz revolta sobre tu cabecita y te deje una plaza de amor. Ay, ok. Gracias, gracias. Seguimos con él. Cuando regresemos, que a lo menos se queda aquí. Así que, ¡volvemos, amigos!